hola a todos muy buenos días un beso gigante a la distancia aquí estamos en mar del plata 1209 pm preparados con un nuevo cuento voy a repetir el saludo de ayer para el cumpleañero eiber huamán cumplió 15 años y es de perú espero que lo hayas pasado muy lindo bueno abrazo para todos en general vamos al cuento hoy es el número 1367 he encontrado un autor nuevo no nuevo sino nuevo para los cuentos no habíamos narrado nada de este autor se trata del escritor periodista y político español vicente blasco ibáñez había nacido en valencia en 1867 escribe muy interesante los invito que investiguen que busquen su biografía sus cosas porque es muy interesante saber de estos autores de su vida de sus cosas premios de toda su carrera literaria bueno bien el cuento que elegí de vicente blasco ibáñez se titula la pared y dice así siempre que los nietos del tío rabosa se encontraban con los hijos de la viuda de casporra en las sendas de la huerta o en las calles de campanar todo el vecindario comentaba el suceso se habían mirado se insultaban con el gesto aquello acabaría mal y el día menos pensado el pueblo sufriría un nuevo disgusto el alcalde con los vecinos más notables predicaban paz a los mosetones de las dos familias enemigas y allá iba el cura un viejo de dios de una casa a otra recomendando el olvido de las ofensas 30 años que los odios de los rabosas y casporras traían alborotado al pueblo de campanar casi en las puertas de valencia en el risueño pueblecito que desde la orilla del río miraba la ciudad con los redondos ventanales de su agudo campanario repetían aquellos bárbaros con un rencor africano la historia de luchas y violencias de las grandes familias italianas en la edad media habían sido grandes amigos en otro tiempo sus casas aunque situadas en distintas calles lindaban por los corrales separados únicamente por una tapia baja una noche por cuestiones de riego un casporra tendió en una huerta de un escopetazo a un hijo del tío rabosa y el hijo menor de éste porque no se dijera que en la familia no quedaban hombres consiguió después de un mes de acecho colocarle una bala entre las cejas al matador desde entonces las dos familias vivieron para exterminarse pensando más en aprovechar los descuidos del vecino que en el cultivo de las tierras escopetazos en medio de la calle tiros que a la noche se relampagueaban desde el fondo de una sequía y tras los cañares o ribazos cuando el odiado enemigo regresaba del campo alguna vez un rabosa o un casporra camino del cementerio con una onza de plomo dentro del pellejo y la sed de venganza sin extinguirse antes bien extremándose con las nuevas generaciones pues parecía que en las dos casas los chiquitines salían ya del vientre de sus madres tendiendo las manos a la escopeta para matar a los vecinos después de 30 años de lucha en casa de los casporras sólo quedaba una viuda con tres hijos mosetones que parecían torres de músculos en la otra estaba el tío rabosa con sus 80 años inmóvil en un sillón de esparto con las piernas muertas por la parálisis como un arrugado ídolo de la venganza ante el cual juraban sus dos nietos defender el prestigio de la familia pero los tiempos eran otros ya no era posible ir a tiros como sus padres en plena plaza a la salida de misa mayor la guardia civil no les perdía de vista los vecinos los vigilaban y bastaba que uno de ellos se detuviera algunos minutos en una senda o en una esquina para verse el momento rodeado de gente que le aconsejaba la paz cansados de esta vigilancia que degeneraba en persecución y se interponía entre ellos como infranqueable obstáculo casporras y rabosas acabaron por no buscarse y hasta se huían cuando la casualidad los ponía frente a frente tal fue su deseo de aislarse y no verse que les pareció baja la pared que separaba sus corrales las gallinas de unos y otros escalando los montones de leña fraternizaban en lo alto de las bardas las mujeres de las dos casas cambiaban desde las ventanas gestos de desprecio aquello no podía resistirse era como vivir en familia y la viuda de casporra hizo que sus hijos levantaran la pared los vecinos se apresuraron a manifestar su desprecio con piedra y argamasa y añadieron algunos palmos más a la pared y así en esta muda y repetida manifestación de odio la pared fue subiendo y subiendo ya no se veían las ventanas poco después no se veían los tejados las pobres aves del corral se estremecían en la lúgubre sombra de aquel paredón que les ocultaba parte del cielo y sus cacareos sonaban tristes y apagados a través de aquel muro monumento del odio que parecía amasado con los huesos y la sangre de las víctimas así transcurrió el tiempo para las dos familias sin agredirse como en otra época pero sin aproximarse inmóviles y cristalizadas en su odio una tarde sonaron arrebato las campanas del pueblo ardía la casa del tío rabosa los nietos estaban en la huerta la mujer de uno de estos en el lavadero y por las rendijas de puertas y ventanas salía un humo denso de paja quemada dentro de aquel infierno que rugía buscando expansión estaba el abuelo el pobre tío rabosa inmóvil en su sillón la nieta se mesaba los cabellos acusándose como autora de todo por su descuido la gente se remolinaba en la calle asustada por la fuerza del incendio algunos más valientes abrieron la puerta pero fue para retroceder ante la bocanada de denso humo cargada de chispas que se en mano la mirada en busca de un salvador los asustados vecinos experimentaron de pronto el mismo asombro que se hubieran visto el campanario marchando hacia ellos tres mocetones entraban corriendo en la casa incendiada eran los casporras se habían mirado cambiando un guiño de inteligencia y sin más palabras se arrojaron como salamandras en el enorme bracero la multitud los aplaudió al verlos reaparecer llevando en alto como a un santo en sus andas al tío rabosa en su sillón de esparto abandonaron al viejo sin mirarle siquiera y otra vez adentro no no gritaba la gente pero ellos sonreían siguiendo adelante iban a salvar algo de los intereses de sus enemigos si los nietos del tío rabosa estuvieran allí ni se habrían movido ellos de casa pero sólo se trataba de un pobre viejo al que debían proteger como hombres de corazón y la gente les veía tan pronto en la calle como dentro de la casa buceando en el humo sacudiéndose las chispas como inquietos demonios arrojando muebles y sacos para volver a meterse entre las llamas lanzó un grito la multitud al ver a los dos hermanos mayores sacando al menor en brazos un madero al caer le había roto una pierna pronto una silla la gente en su precipitación arrancó al viejo rabosa de su sillón de esparto para sentar al herido el muchacho con el pelo chamuscado y la cara ahumada sonreía ocultando los agudos dolores que le hacían fruncir los labios sintió que unas manos trémulas ásperas con las escamas de la vejez oprimían las suyas filho mío filho mío gemía la voz del tío rabosa quien se arrastraba hacia él y antes de que el pobre muchacho pudiera evitarlo el paralítico buscó con su boca desdentada y profunda las manos que tenía agarradas y las besó las besó un sinnúmero de veces bañándolas con lágrimas ardió toda la casa y cuando los albañiles fueron llamados para construir otra los nietos del tío rabosa no les dejaron comenzar primero porque tenían que limpiar el terreno cubierto de negros escombros y hacer un trabajo más urgente derribar la pared maldita y empuñando el pico ellos dieron los primeros golpes aquí termina es muy lindo el cuento es muy lindo después tanta pelea de años tanto odio terminó así con a veces la generación en los jóvenes hacen cambiar las cosas a los odios de los grandes a veces bueno hermoso cuento vicente blasco ibáñez autor español la pared bueno un beso grande nos encontramos mañana con un nuevo cuento mañana miércoles mitad de semana un beso para todos